La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, ha afirmado que en este momento no se puede hablar todavía de un final de la crisis económica debido al desempleo que aún hay, pero que sí se puede hablar de un abandono para siempre de la recesión y del comienzo del crecimiento económico. En este sentido, la presidenta ha afirmado que estas aseveraciones se basan en datos objetivos, ya que ha recordado que España ha empezado a crecer en el último trimestre de 2013 y está creciendo este año por encima de la media de la eurozona. Durante su intervención en la inauguración de la 37ª Asamblea de la Federación de Empresarios de Albacete, FEDA, en la que ha estado acompañada del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria Cospedal, ha señalado que otro dato que indica la mejora económica es que somos el segundo país de la eurozona que más crece tan solo por detrás de Alemania. La presidenta ha respaldado así las afirmaciones del ministro Soria de que estamos saliendo de la crisis y ha afirmado que esto se debe al esfuerzo de los empresarios españoles y de manera especial en la región a los empresarios de Castilla-La Mancha. Por otro lado, la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, ha asistido junto al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, a la presentación del vehículo modelo Jacaré que la multinacional JIVA fabricará en la localidad albaceteña de Almancha. En la presentación que ha tenido lugar en las instalaciones donde comenzará la producción, la presidenta ha agradecido a JIVA Holding S.A. su apuesta por la región al decidir ubicarse en Castilla-La Mancha. Asimismo, Cospedal ha destacado que Almancha cuenta con un gran sector industrial y ha abogado por trabajar en el camino de la reindustrialización, tanto en Castilla-La Mancha como en España. Para ello, la presidenta ha destacado la importancia de impulsar la innovación y el desarrollo de nuevos productos, que ha asegurado es lo que hace JIVA Holding.